buenas promisers clippers cómo estáis estamos en el último vídeo del año así que bueno lo primero de todo desearos un feliz 2024 una buena entrada de año no sé si aquí habrá alguien de asia que ya haya entrado en el 2024 así que nada de verdad de corazón muchas gracias a todos por haberme acompañado durante prácticamente todo este 2023 gracias a la promesa espero que este nuevo año que comienza mañana podamos estar juntos igual que lo hemos estado ahora porque os habéis convertido gracias a la serie gracias a este canal en una parte muy importante de mi vida desde los que estáis súper veteranos desde los tiempos de acacias como mi querida abuela cris de argentina hasta los promisers más aquí acérrimos como ana como paqui ribera como carlos como darío como muchísima gente esto es muy justo porque estoy mencionando a los más habituales pero incluso a la gente que no comentáis que sólo veis los vídeos de verdad muchísimas gracias os lo digo de corazón sois lo mejor que me ha pasado este año sois la razón y el motivo por el que estoy digamos cumpliendo mis metas y viviendo una vida que siempre soñé sois la razón sois el motor el motivo el porqué de que yo esté en madrid cumpliendo mis aspiraciones cumpliendo mis sueños e intentando dedicarme a lo que siempre ha sido mi verdadera vocación y que jamás pensé que que podría ser mi futuro y mi destino que es ser guionista ser escritor así que yo creo que después de esta entrada y de este agradecimiento que os hago de corazón y un poquito emocionado si os soy sincero sólo puedo deciros que eso que yo termino el año muy muy feliz más feliz de lo que nunca había estado y es gracias a vosotros promisers y sobre todo clippers así que no hace falta que os diga que soy juan que le tiene que dar me gusta al vídeo que os suscribáis y que tenéis mi novela disponible no porque yo creo que podemos ir comenzando directamente con los últimos avances del año que son los de los primeros capítulos del año aunque también os voy adelantando que mañana 1 de enero tendremos un vídeo especial para celebrar el año nuevo sobre la promesa por supuesto así que nada aquí os estaré esperando para que lo disfrutéis conmigo ahora sí que sí vamos con los avances del lunes porque lo que querréis saber por supuesto es qué narices ha pasado con valentín porque está ahí muerto en la miniatura y que ha pasado con maría fernández cuál va a ser su haciago destino bueno pues para eso tenemos que comenzar con los avances del capítulo del lunes el capítulo 262 en el cual hana discute con la marquesa que buah qué momentazo el final del viernes cuando la llamó obtusa buah qué bien estuvo hana ahí y es que eso hana discute porque la marquesa se niega a denunciar la desaparición de maría fernández pero manuel se pone de su parte salva a hana de un despido seguro y avisa al sargento funes a espaldas de cruz esta monta en cólera cuando se entera de que la guardia civil está ya usmeando el palacio mientras tanto maría como ya sabemos está encerrada en una cueva encadenada con una cadena atada al tobillo pero no sabe quién ha sido su secuestrador ni por qué por otro lado en el palacio todos dan la bienvenida a leonor aunque la señorita se da cuenta de que su prima martina le está ocultando algo algo relacionado con curro que será pues está muy claro lo que es pero bueno leonores que llega de nuevo así no saben nada de lo que ha pasado en todos estos capítulos tiene que ponerse al día ella con la serie mientras tanto pía prohíbe que se siga chismorreando sobre la sorprendente maternidad de petra teresa se lo cuenta feliciano que valora mucho la sensibilidad del ama de llaves pero el que no está pasando un buen momento en el servicio es salvador que no ha empezado con buen pie en su prueba como primer lacayo y mete la pata primero con manuel y luego con el marqués por último abel regresa del palacio de los duques de los infantes y sugiere a los marqueses que manuel debería visitar a jimena que no es que esté muy bien pero manuel se niega aunque su padre intentará hacerle entrar en razón manuel está a nada a un momentito de pedir la nulidad eclesiástica ya os lo digo yo el miércoles en el capítulo 263 la desaparición de maría fernández sigue conmocionando a todos en la promesa porque los días pasan y todavía no saben nada de ella manuel sabe que jana lo está pasando mal pero no le queda otra que ir a visitar a jimena a su palacio aunque antes le pedirá a abel que le transmita un mensaje a la doncella y ya sabemos lo que va a hacer abel cualquier cosa menos lo que le han dicho que haga porque abel de bueno tiene poco y de médico tiene menos mientras tanto salvador es otro de los que más afectado está por la ausencia de su novia los errores cometidos en su desempeño como primer lacayo se acumulan y el marqués pedirá a rómulo que tome cartas en el asunto me parece que aquí todo el mundo está siendo muy insolidario con salvador la verdad desde rómulo hasta el marqués porque no sé yo siento ya se vio en el capítulo del viernes que muy en serio no se estaban tomando la desaparición de maría fernández porque hasta que no habían pasado dos días de su ausencia no le dieron permiso a jana salvador y valentín para ir a buscarla y eso a mí no me parece nada bien por parte de nadie ahora mismo a mí me cae mal todo el mundo por no querer ir a buscar a maría pero bueno siguiendo con los avances curro ha estado tan pendiente de sus asuntos y de la llegada de leonor que no había tenido tiempo de poner en común con jana su renuncia al título de conde de la mata jana tampoco sabe de la intención de curro de heredar el título de barón de linaja y por otro lado en la zona del servicio simona sigue pendiente de la respuesta de antoñito a su carta pero descubrirá la razón por la cual tarda tanto en recibir la correspondencia de su hijo y todo tiene que ver con valentín por cierto simona yo ya sé que está esperando que quiere hablar con antoñito y todo eso pero simona también tenía una hija virtudes y esa de esa hija así que se ha olvidado del todo vamos el jueves en el capítulo 264 maría fernández por fin conoce la identidad de su secuestrador se trata de valentín que obsesionado con ella la ha encerrado con la intención enferma de enamorarla esto lo hablaremos en un vídeo aparte porque como yo me ponga a comentar lo que me parece esto y este giro de la trama el vídeo de los avances cuánto suele durar 10 minutos pues puedo estar aquí yo rajando 10 horas así que mejor me centro en lo que pone aquí al margen de la trama de maría secuestrada leonor descubre a curro y martina besándose vaya por dios tantos meses que lleva aquí esta pareja enamorada por las esquinas escondidos y leonor la última que ha llegado en dos días ya nos ha descubierto así leonor ya sabe que este es el secreto que sus primos le ocultaban eso sí no les va a hacer saber que conoce su secreto mientras tanto catalina prueba la salsa de tomate propuesta por lope y le cuenta pelayo que esa puede ser la nueva línea de su negocio y esto creo que va a ser otro tema para un vídeo pero por otro lado para nuestra parejita de catalina la grande no todo va a ser aquí miel sobre hojuelas porque jerónimo avisa pelayo de que mister cavendish volverá a la promesa próximamente mientras estando rómulo comunica a salvador que no ha pasado el periodo de prueba para ser primer lacayo el joven ni se sorprende después de su gestión desastrosa en los últimos días pero bueno más se van a sorprender todos porque en palacio valentín finge ser el primer interesado en encontrar a maría fernández aquí él le va a enseñar cinismo a la marquesa pero las sospechas de simona sobre el falso amigo de su hijo antoñito se acrecientan nos recuerda todo como a lo del padre camilo porque me parece prácticamente la misma historia serán estas dudas estas sospechas de simona sobre valentín las que jana comparta con el sargento funes así que decidirán tenderle una trampa cuyo desenlace pone las cosas todavía más difíciles para maría y es que el viernes día de reyes en el capítulo 265 valentín intenta huir del palacio y un guardia civil lo abate antes de que pueda escapar valentín muere en brazos de jana llevándose a la tumba el secreto del paradero de maría fernández las cocineras quedan muy afectadas sobre todo porque simona empezará a darse cuenta de hasta dónde llegan las mentiras que valentín le ha estado contando sobre su antoñito aunque para mentiras las que pelayo y jerónimo mantienen para poder seguir llevando a cabo su negocio de armas lo que desconocen es que una mirada indiscreta ha descubierto su reunión clandestina con mr cavendish en la promesa mientras tanto siguiendo con el programa de protección de testigos leonor testigo directo del beso de curro y martina les lanza el anzuelo para que sean sinceros con ella mientras tanto jana no levanta cabeza tras el final de valentín y hasta le ruega al cielo que maría fernández vuelva con vida sus nervios harán que la doncella acabe por desvelar a curro un secreto relacionado con el título de varón de linaja que no le dejará indiferente cuál será ese secreto yo tengo una teoría que me da muchísimo miedo porque espero que no se cumpla pero bueno esa la hablaremos esta semana por lo pronto yo lo voy a ir dejando aquí espero que tengáis una gran noche vieja que lo paséis muy bien esta noche solos con vuestros seres queridos con vuestros allegados como la tengáis que pasar si hay aquí algún sanitario por ejemplo que tenga que estar de guardia esta noche pues muchos ánimos y todos los promeses y todos los clipers estaremos con vosotros también y nada por aquí me despido esta es mi última voz del 2023 muchas gracias a todos os quiero muchísimo y como siempre pues eso darle me gusta al vídeo si os ha gustado y suscribíos si no lo estáis para que sigamos creciendo que me ayuda muchísimo feliz semana feliz año nuevo y como siempre os digo al final de cada vídeo tenéis disponible también mi novela post bellum si vais a entrar de nuevas en la moderna pues también podéis entrar de nuevas en post bellum una historia ambientada en el madrid de 1920 aunque se visitan varias zonas de españa sobre todo sevilla y ubrique en la sierra de cádiz y es una novela donde se conoce muy bien el ambiente de la posguerra de la primera guerra mundial y como en españa el conflicto sirvió para bueno para asentar riquezas descomunales como la de mi villana juana janeiro que es una traficante de mercurio bastante investigada entre otros por nuestros protagonistas que no saben que ambos están detrás de ella investigando la acacia alborc un valenciano que acaba de llegar a madrid para estudiar en la escuela de artes y oficios y eren un alemán que esconde mucho 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 y bueno esconde tanto que es que no os podéis ni imaginar el secreto que oculta y así investigando ellos a nuestra villana es que se enamoran y comienza su historia de amor pero doña juana igual que doña carla doña genoveva doña francisca doña cayetana y todas las doñas que hemos tenido en la tarde es una mujer de armas tomar y no va a dudar en poner a ambos en jaque tenéis el enlace como siempre abajo en la cajita de descripción y yo con esto me despido un abrazo